Hola, saludos, bienvenidos una vez más a mi canal Domotika Gangang, el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar hablando sobre las TAC NFC, que bueno, básicamente son unas calcomanías pero se llaman NFC porque tienen una tecnología aplicada. Pero como siempre, antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal, active la campanita, dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos. También te invito a que le dices un vistazo a nuestro blog y bueno, también me gustaría hacer un comentario de que escriben muchas preguntas en el canal, pero no todas se responden, solo a las puntuales y si quieres que bueno, le demos un caso a tu respuesta sobre algún problema en particular, simplemente debes estar, debes ser miembro exclusivo del canal, que bueno, desde luego eso tiene beneficio exclusivo por eso a veces no se responden todas las preguntas porque debes ser miembro exclusivo del canal. También bueno, nos hemos dado cuenta que el canal, algunos canales, otros canales tienen más visualizaciones haciendo el mismo contenido, pero es por la ubicación, por la ubicación donde se encuentran. Entonces nos podrían apoyar bastante simplemente cuando vean los videos, dándole like, compartiendo y dejando un comentario ya sea bueno o malo, no importa. Si les gustó, por ejemplo, si les gustó el video, si fuera así o mejor que le agregáramos otra cosa y así. Porque bueno, eso hace que YouTube no lo recomienda. El problema en sí está que YouTube no lo recomienda porque bueno, por la ubicación donde está y bueno, todo eso es un negocio que eso no viene al caso. Pero entonces bueno, vamos ahora sí, sin más que agregar, vamos a comenzar con el video. Por cierto, fíjense, esta base, esta es una exhibidora, una base de exhibición pequeña, giratoria. Y bueno, tratando de dar otra experiencia al usuario aquí en el canal. Y bueno, también pudieran dejar un comentario de qué tal les parece esta idea. Entonces bueno, vamos a ir a las TAC NFC de una vez. Algo importante que he visto es que a veces no mencionan así, es que la tecnología, hay teléfonos que no tienen esta tecnología que se llama NFC, se llama, es una función y bueno, es importante que es uno de los requisitos para poder controlar, para poder utilizar esta calcomanía. El teléfono debe tener la función de NFC, por lo que bueno, si puedes buscar en tu teléfono si tiene esta función o si, bueno, te gustaría poder utilizar la calcomanía NFC con tu casa inteligente y no tienes el teléfono. Bueno, cuando vayas a comprar un teléfono, asegúrate de que tenga esta tecnología, esta función para poder utilizar este tipo de calcomanía NFC. En el mercado existen muchas calcomanías NFC, he visto, he leído en internet y reseña que la mayoría de la, esta por ejemplo es de la marca Zonoff, pero hay marcas que tienen también sus TAC NFC, pero la mayoría funciona sin, no hay como una barrera entre las marcas, por lo que lo puedes utilizar, esta misma la puedes utilizar en Home Assistant, en Gidon y así. Y bueno, para un ejemplo más sencillo yo voy a utilizar Zonoff, la aplicación Zonoff de Welling y simplemente la voy a utilizar para encender y apagar bombillos, un relé inteligente acercando el teléfono, pero desde luego puedes hacer automatizaciones más complejas, más interesantes, como, por ejemplo, que se active una alarma cuando ya te vayas, o cuando llegues, perdón, que simplemente acercas el teléfono y desactive la alarma, o que abra la cerradura inteligente, o que si por ejemplo tienes una calcomanía esta pegada en el baño y se te acabó, no sé, no sé, la crema dental, simplemente acercas el teléfono allí y se te agrega la lista de compra de Home Assistant, por ejemplo, y ya, eso son automatizaciones porque ya funcionan, debes crear automatizaciones, y bueno, ella se configura para una automatización en particular, y bueno, la pega, donde sea, este, son bastante económicas, valen como 4 dólares, y bueno, este de Zonoff traen 2, traen 2 calcomanías NFC, NFC, otra cosa también, que, bueno, vamos a comenzar, debe, como te dije, el teléfono debe tener la función de NFC, es uno de los requisitos, entonces, bueno, vamos a hacer la configuración, la automatización, para que vean cómo funciona, ok, ya estamos aquí en el teléfono, y bueno, vamos a irnos a la aplicación Aboelín, y quería mostrarles que, también, estas son otros TAC NFC, este que no tienen nada de diseño, ni nada, y bueno, son bastante económicas, entonces, voy a, eh, automatizar este TAC NFC, como te dije al principio, muy fácil, solamente voy a encender y apagar, eh, algunas luces que, bueno, de esta exhibición, entonces, nos vamos a la aplicación Aboelín, lo primero que vamos a hacer, es irnos a donde dice Perfil, bueno, de allí le vamos a dar, donde dice Funcionalidades en Prueba, y tenemos que tener activado, donde dice NFC, debe estar activado, desde luego, esto te va a salir, solo si el teléfono, eh, admite NFC, o tiene la función NFC, como te estaba comentando al principio, de allí, bueno, ya, simplemente vamos a crear, una automatización, le vamos a dar a escena, vamos a darle a más, y bueno, vamos a darle a añadir, y aquí, como, como verás, aparece NFC, y bueno, el NFC, está, eh, por lo general, al lado de las cámaras, en ese espacio, entonces, simplemente vamos a acercarlo, vamos a, no, pero lo vamos a colocar, bueno, es un error, vamos a esperar, no vamos a salir, entonces, lo damos rápidamente, otra vez, a la escena, y, vamos otra vez, vamos a acercar, listo, ya, ya la tiene, entonces, vamos a darle que, entonces, el basic R4, que es el que tengo conectado, vamos a darle reverse, y guardar, vamos a ponerle NFC, 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 vamos a dejarlo así, ya, listo, ok, entonces, vamos a acercarlo, y se debería de, aquí se debería encender, ahí está, entonces, si lo vuelvo a pasar, y fíjate, así se hace, una automatización, fíjate, lo que te digo del teléfono, aquí están las cámaras, y de este, más o menos de este lado, está, como el sensor NFC, simplemente lo acercas por allí, vamos a ver, si está más arriba, más abajo, ahí está, teléfono, de hecho, el teléfono vibra, cuando, cuando hace la, no la captura, y bueno, así de sencillo, es, configurar, vamos a el link de la aplicación, y bueno, así de sencillo, configurar, una tag, NFC, como este, como este, como esta, hay otros modelos, así, blanco, no tiene una de diseño, una grande, y la puedes pegar, en, en, en tu casa, en sitios estratégicos, de manera que tú sepas que, está, la pega allí, y ha hecho, uno, una automatización, perdón, simplemente, si cargas el teléfono, lo acercas, y bueno, por ejemplo, que te ponga modo cine, que te apague todas las luces, o bueno, o algo en particular, eso bueno, son bastante útiles, la verdad, y si les sabe dar, un buen uso, para una escena bastante, bastante buena, y bueno, si le va a sacar, mucho provecho, entonces, bueno, vamos a dejar, este video hasta aquí, espero te haya gustado, espero te haya sido útil, apoyar el canal, como siempre es gratis, simplemente darle like, comentar, y compartir, y también ver los videos, hasta el final, entonces bueno, un saludo, y nos vemos pronto,